Aja como. Es mejor que un bolo que pone. Es grande, el último era. Me estoy muy listo. Están viniendo más gente. Pero nosotros colonizamos primero. Tienes que pagar peade Tienes que pagar la prote Los colonos Pues esa gente son del acuario De delfines, cuando tu vienes en ese puente No en este puente No, en este puente Cuando termina, hay un acuario De delfines, esa gente Dan tours, ellos cobran a 25 pesos por persona Viene para allá, viste lo que te dije A 25 pesos por persona por traerlos aquí ¡Bien! Sabes que yo estoy empezando a hacer un negocio Y lo voy a hacer por entretenimiento Con el bote Voy a hacer una tarjeta Para control Antes estaba con tu rentar los botes Porque sabes que yo te lo dejo de rentar un bote aquí Y me quité Casi $500 por 5 horas Tu rentas el bote por 5 horas Casi $500 Yo no voy a rentar para dárselo a alguien Yo voy a dar push Exacto, tour Lo que voy a hacer es que voy a dar push Como el bote es de 8 personas Lo que voy a hacer es coger un máximo de 4 Y... Merari de guía turístico Y yo pues de capitán Los llevamos por ahí a donde quieran Si quieren ir a la playa Y cobramos así por persona o por día Cogramos por día también Pero lo voy a hacer al tarderero ¡Gracias!